Quiero compartir con ustedes un tema, le pedí autorización al pastor de la iglesia para compartir una enseñanza distinta a la que compartí en la mañana de hoy. Así es que me tomo esa atribución. Libro de San Lucas, por favor, capítulo número 1, verso 5. Quiero leer con ustedes. Soy casado, mi esposa Silvina, tengo dos hijos, tengo 25 años de casado. Usted me verá que soy sumamente joven, diría, pero este hombre, ¿cómo puede tener 25 años de casado siendo tan jovencito? Sí, pero tengo 25 años de casado. Tengo un hijo de 23 años y una hija de 19 años. Mi hija está felizmente soltera, así que muchachos, no molesten, por favor, que estamos en paz y estamos todos bendecidos y contentos. Muy bien. Ahí va. Si escucha a mi hija que estoy diciendo eso, voy a tener problemas. San Lucas, capítulo, estoy feliz de servir al Señor. Tengo gozo de tener a Jesús en el corazón y mucha alegría también de poder acompañarlas aquí hoy. Dice así, San Lucas, capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios y según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, voy a leer nuevamente esta expresión, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y quiero pedirte por favor que me acompañes al verso número 18 del mismo capítulo. Dice así, Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es una mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste en mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo. Y para finalizar leo el verso 57. Dice así, Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Señores, tu palabra, por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo tengo un problema serio que debo solucionar ya en esta etapa de la vida. Es con las costumbres. La costumbre definida como un hábito o una tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Hábito, el modo natural de obrar o proceder establecido por la tradición o por la repetición de los mismos actos que a veces toman la fuerza de un precepto. Quiero hacer una salvedad. Yo creo que es saludable cuando un hombre o una mujer se predispone a cultivar buenos hábitos. Y uno dice, he interpretado que ese hábito es más, viene a la iglesia, escucha una palabra de instrucción. Como decían los hermanos en el video, ¿no? Que habían sido bendecidos por el Congreso de Hombres, por ejemplo. Esa gente, el caballero que estaba ahí decía, aprendí sobre el valor de las palabras, tengo dos hijas. Bueno, es probable que ese hombre adquiera un hábito y tente procesar un cambio en su vida para hacer de bendición a su propia vida y como consecuencia a los que le rodea. Eso es correcto cuando uno incorpora cosas buenas en la vida y luego las manifiesta. Ahora, el problema es cuando la costumbre se transforma en mala, cuando se torna abortiva de la fe, cuando aborta la posibilidad de un milagro. La costumbre se torna mala, se torna de mala calidad, se torna miserable cuando uno se acostumbra a vivir por debajo de las posibilidades. Yo titulo esta expresión, nunca habrá cambio si uno se acostumbra a lo que vive. Nunca habrá cambio si uno se acostumbra a lo que vive. Y rescato esta historia de San Lucas capítulo 1, verso 5, porque nos cuenta la Biblia aquí la historia de un matrimonio que era gente muy buena. La Biblia rescata las cualidades de estas personas. Habla de Zacarías y dice que era un hombre justo, irreprehensible, que caminaba en los mandamientos del Señor. Y yo tengo la percepción de que la Biblia no es un libro que sea así de dar elogios de manera fácil, sino que si la Biblia dice que eran irreprehensibles es porque lo eran. Si eran justos eran porque lo eran. Y si caminaban en los mandamientos del Señor es porque caminaban en los mandamientos del Señor. Yo no tengo duda en eso. Y por favor, nunca me gusta hablar de una persona que está ausente. Así que como voy a hablar de Zacarías, lo quiero invitar que venga aquí porque voy a hablar de él los próximos 20 minutos. Así que Zacarías, quiero pedirte que pases. Salúdelo, aquí lo tiene don Zacarías. Hágame el favor de salud. Gracias por... No lo aplauda, solo lo saluda para que sienta que está. Me permite hablarle así como si hubiera en casa, ¿verdad? ¿Puedo? Bueno, ¿sí? Zacarías es un buen hombre. Voy a hablar bien, le hablo así de corazón a corazón, ¿no? Un buen hombre, un buen hombre. Lo destaca la Biblia. Quiero dejar en honra su nombre y su prestigio. Dejarlo a salvo, por favor, para que nadie me interprete. De igual manera su esposa, que la Biblia habla muy bien de su esposa Elizabeth. O sea, un matrimonio ejemplar. Esa gente que usted dice, ¡qué buena gente! Ahora, trayéndolo a términos contemporáneos y violentando algunas cosas de la Escritura con mucho respeto, para que usted me entienda, ¿no? Digamos que desarrollaban el oficio de pastores, sacerdotes, pero traigo a términos contemporáneos para intentar, por amor al que no conoce mucho de la Biblia, serle más sencillo en mi relato. La Biblia cuenta que este hombre está haciendo su trabajo, su oficio, y están arreglando las cosas. Yo me imagino el cuadro, tal vez a la vieja usanza, preparando todo para que el auditorio esté bien. Así como esta mañana alguien habrá venido aquí, porque después de la fiesta que hubo aquí con los hombres, anoche de la celebración, alguien tuvo que tirar un papel, les había globos, aquí era una fiesta. Así que alguien tuvo que venir para que hoy estuviera muy bien el auditorio. Bueno, alguien tuvo que venir a arreglar y preparar, debe haber gente que hace limpieza, higiene para que usted y yo disfrutemos el auditorio bien hoy. Es seguro que ocurre eso. Pero en este caso puntual, yo me lo imagino a este hombre oficiando su oficio de sacerdote, no era un improvisado. Usted que tiene algunos años vividos, señor, señora, usted que tiene algunos años vividos lo va a entender mejor que a lo mejor los más jóvenes, porque el hecho de haber desarrollado por tantos años su actividad y su labor, le llevaba a no ser un novato en su oficio. Ese hombre, si algo conocía, era su oficio de sacerdote, lo había hecho toda la vida. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Me lo imagino preparando todo lo necesario para el auditorio, quitando un poco el polvo de lo que oficiaba ahí como plataforma, ahí tal vez afinando alguna guitarra, quitando el polvo de la... No es que la batería tenga polvo, pero por si acaso, quitando el polvo de la batería, preparando todos los enseres para el audio, hola, 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 para que todo esté muy bien, y preparando todo para que todo funcione muy bien. Y de pronto, diga conmigo de pronto. No, no le escuché. De pronto, sin previo aviso, sin ser parte del programa, digamos así, este hombre, conforme a la costumbre del sacerdocio, está haciendo su trabajo, y de pronto, sin ser invitado, aparece un enviado de Dios, Gabriel su nombre, para traerle una buena noticia. La noticia consigue en la siguiente situación. Este hombre había anhelado toda la vida ser papá, concebir un hijo, y su esposa toda la vida habían querido un deseo. ¿Quién pudiera cuestionar ese deseo, anhelarse el papá a mamá? Querían tener un hijo biológicamente, pero por alguna razón biológica no habían podido concebir. Entonces, claro, uno en alguna etapa de la vida tiene sueños, tiene planes, tiene proyectos, pero pasan los años y pasa la vida, y uno se da cuenta que hay cosas que uno va relegando en la vida, ¿sí o no? Gracias por su entusiasmo. Hay cosas en la... Yo sé que usted no me dice, sí, nada, pero sé que comparte conmigo, ¿no? Tal vez los más jóvenes, no sé si tanto, pero los adultos entienden lo que estoy diciendo. Hay una época en la vida que uno sueña, algunas cosas. Yo cuando tenía 7, 8, 9 años, quería ser el número 9 de la selección argentina de fútbol. Pero el otro día quería ser bombero, astronauta y policía. O sea, tenía un problema con mi... Hasta que un día me tuve que definir. Hay épocas en la vida en función de la madurez de uno y la edad que tiene sueño, expectativa, pero la vida te ubica también. Y dice, no, no, espere, usted ya no tiene edad para concebir un hijo, ya se pasó su tiempo biológicamente, usted no está preparado. Ya hay cosas que no funcionan de esa manera. Pero a mí me encanta Dios porque Dios no se mueve ni en el protocolo suyo ni en el protocolo mío. Y Dios rompe su agenda, rompe el protocolo y aparece en el momento menos esperado para sorprenderle. Porque Dios no se mueve ni en el horario suyo ni en el horario mío. Y el hombre está oficiando su oficio, insisto, es un experto, buen hombre. ¿Me sigue en la historia? Viaje conmigo, introduzcase a San Lucas capítulo 1. Venga, gratis, vamos, vamos todos, vamos. Dígame algo, por amor de Dios, por favor, dígame. Venga, introduzcase a la historia. Estemos con él, oficiando su oficio. Él está preparando todo el cable, la guitarra, toda la cuestión y demás, el horario para que el predicador no se extienda de más. Todo lo que yo hago ahí en Córdoba. Todo está listo. Pero aparece un ángel para decirle traigo una buena noticia. Y viene a decirle, escuche, vengo a decirte que tu oración ha sido oída y que vas a tener un hijo. Y es más, se va a llamar, le da el nombre y avanza sobre el tema y le dice, es más, cuando el hijo nazca, tendrás gozo y alegría. ¡Qué fuerte es! Entonces, esa noticia lo descoloca, porque es un hombre que hace años que hace su oficio. Él está haciendo su labor, la conoce casi al dedillo. Podría enseñarnos a todos nosotros, como mucha gente aquí que tiene experiencia en su labor, y usted sabe de las cosas de la casa, de su empleo, de su oficio, de los muchachos que tocan los instrumentos aquí, saben claramente lo que deben hacer. Pero de pronto, sin ser parte del programa, aparece el ángel Gabriel para darle una buena noticia y decirle, oiga, tu oración ha sido oída. Un hijo viene de camino, una puerta grande se va a abrir, un milagro viene de camino. Quiero que levante su mano al cielo y reciba esta palabra con absoluto respeto y con un sentido de ubicación. Vengo a declararte hoy proféticamente, por eso el Señor cambió mi tema. Yo estaba ahí en la oficina, digo, no, yo tengo que predicar lo que prediqué antes, pero el Señor me ha persuadido en mi espíritu a compartirle lo que voy a hacer. Por eso he cambiado mi tema hoy. Y perdón si estoy rompiendo con alguna estructura que tiene la iglesia, pero quiero declararte algo en el nombre de Jesús. Vengo de Córdoba, Argentina, son miles de kilómetros. Vengo a declarar esta palabra este domingo a esta hora y declararte que tu oración ha sido oída. Que una puerta grande Dios va a abrir, que un milagro viene de camino, que en contra de todos los pronósticos, a pesar que tus sueños parece que lo habías postergado, habías sepultado cosas, dijiste, no, el tiempo ya se pasó para mí, eso no es para mí, eso será para los otros. Pasaron tantas cosas en la vida. Pastor, si yo le contara todo lo que pasó. Pero vengo a decirte que Dios te dice en esta mañana que tu oración ha sido oída, que un milagro viene de camino, que una puerta grande Dios va a abrir, que algo poderoso va a subir. Es más, quiero que recibas esto por el poder de la palabra. En los próximos días serás sorprendido por Dios. En los próximos días serás sorprendido por Dios. Una puerta grande Dios va a abrir. Y voy a decirte algo, tanta siembra tiene que tener cosecha. Bendito sea el Señor. Declaro que vienen días de altísima productividad, que algo poderoso va a suceder, que tanta siembra tendrá cosecha. Declaro para esta casa días de productividad extrema, días de avance, días de multiplicación. Declaro productividad extrema en gente, en recursos, en obreros, en gente, en influencia sobre la comunidad. Algo que no hemos visto ni hemos oído es lo que va a suceder. Bendito sea el Señor, porque tu oración ha sido oída, amigo Zacarías, tu oración ha sido oída. Una puerta grande Dios, yo voy a abrir. Un milagro viene de camino. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo el Señor. Ahora, eso rom... ¡Qué aplauso más luchado, Dios mío! Los aplausos que cuestan son los que más se valoran, tal vez. El problema es que eso rompe una estructura pensante de un hombre acostumbrado a cosas. Señores, Zacarías entró al santuario porque era la costumbre. Porque le tocó en suerte, conforme... Eso tiene una explicación, pero no es el momento hoy. Ofrecer el incienso en el altar del incienso. Es costumbre, era su costumbre. Al igual que gente que viene el domingo a la iglesia porque es costumbre, que canta porque es costumbre, que ofrenda porque es costumbre, que dice amén porque es costumbre, que levanta la mano, baja la mano, derrama una lágrima, sube la lágrima. Es porque es costumbre. Yo sé que aquí gracias a Dios no pasa, pero allá lejos donde yo vivo hay mucha gente que se mueve por la costumbre. Yo soy predicador y habitualmente estoy frente delante de gente y me impresiona. Uno está predicando y veo a la gente atendiendo, respondiendo mensajes, Whatsapp, mensajes, fotos, y tú dices Dios mío. Y después nuestros cantos hablan de una profundidad intensa y a mí me suena tan incoherente porque digo, pues cómo, estamos hablando con Dios, pero también le estamos diciendo, ya voy, prepará la comida. Prepará la cena. Zacarías entró a ese lugar como era la costumbre, pero de pronto, sin previo aviso, sin ser parte del programa, aparece nada más ni nada menos que el ángel Gabriel. Y tenemos un hombre que se les rompe el ciclo normal de las costumbres. Déjeme hablar de cuando la gente se acostumbra, se acostumbra al fracaso. Lo dije estos días, lo vuelvo a repetir, soy pastor de gente y hablo con seres humanos de toda condición social, de diferentes culturas, y escucho a las personas. Soy pastor y hablo con personas en la iglesia, atiendo, en consejería, me nutro de lo que la gente vive, también soy de bendición de darme la palabra, pero a la vez me retroalimento yo también. Y esto es lo que veo, por ejemplo, es solo un ejemplo, la mujer sorprende al marido con una amante, y ella entra en un estado de cólera, de ira, de desilusión, de decepción, de depresión, todo lo terminado en Sion. Y le dice al marido lo que le debe decir, que te has creído, te vas de la casa, por qué, y todo eso que le debe decir. Pero esto es lo que este pastor ha visto. Pasa un tiempo, al final el hombre le llama, le manda algunas flores, algún detalle, y al cabo de un tiempo usted ve un extraño triángulo amoroso. La señora termina aceptando al amante, al marido, y usted se pregunta, ¿cómo es posible? Y uno llega a una respuesta, lo que pasó es que se acostumbró. Me voy unos días de vacaciones con mi esposa y mis hijos, unos años atrás la muchacha estaba mucho más pequeña, y fuimos a un lugar donde hay unas cabañas, y luego hay una piscina, hay una piscina, ¿se entiende? Y un parque, un lugar sencillo, cerca de donde nosotros vivimos, como para estar tres o cuatro días solos allí con la familia. Mi hijo estaba jugando al fútbol por ahí con unos amigos que había encontrado, yo y mi esposa, nosotros en Argentina tomamos mate, el mate es una bebida, una infusión, que se comparte en familia, más que es un ritual de familia, que se comparte, y entonces lleva hierba, pero de la buena, santificada, lleva mate se llama, digo para que no me juzgue, porque así es, lleva mate. Y entonces se llama hierba mate, ¿está bien? Entonces, usted le coloca ahí agua caliente, un poquito de azúcar, y eso se bebe, es así, se comparte. Entonces, estábamos compartiendo eso con la esposa y sentados, donde hermosa, tarde, sol, sentados, viendo la piscina, otras familias estaban por ahí, y de pronto aparece mi hija, con una nueva amiga que acaba de encontrar, mi hija, unos nueve años en ese momento, su nueva amiga, su reciente amiga, aproximadamente unos nueve años, y una niñita hermosa, muy extrovertida, se presenta y se queda conmigo, al lado mío. Y entonces me dice, papi, quiero presentarte a mi nueva amiga. Le digo, oh, qué bueno, mucho gusto, hola, ¿cómo es tu nombre? Lo que yo nunca imaginé, que su nueva amiga se iba a quedar hablando conmigo por los próximos 30, 40 minutos. Porque mi esposa tuvo la idea de obsequiarle una galleta, alguna cosa, se entiende de galleta, ¿no? Y la muchacha fue y se sentó al lado mío. Es decir, que la amiga de mi hija empezaba a ser mi nueva amiga. Y se sienta ahí, y me mira, era una niñita así preciosa, así muy extrovertida, y me dice, ¿cómo es tu nombre? Y le digo, bueno, yo me llamo Sergio. Ah, muy bien. Y le digo, ¿cuántos años tienes? Uy, le digo, tengo muchos más años que tú. Me dice, ¿y qué haces? Y hasta que yo le, yo no tenía ninguna gana de explicarle a ella lo que yo estaba haciendo. O sea, usted me puede entender, pero yo me fui a unos días descansar y me encuentro con una persona que me está haciendo toda una evaluación de mi vida. Preguntas difíciles de responder. Y yo la miro a mi esposa como diciendo, ya, no, que se va. Y le digo, hija, ¿por qué no se van a jugar por ahí? Y me dice, bueno. Y se fue mi hija y me dejó su amiga ahí. Entonces, se me puso complicada la cosa, porque la muchacha no tenía ninguna intención de irse. Estaba sentadita ahí al lado mío. Y yo le digo, ¿y cómo seguimos con esto? Y entonces, me digo, hija, para tratar de interrumpir el diálogo, le digo, hija, ¿con quién estás aquí? Me dice, ah, no, señor. Me dice, yo vine con mi papá y mi mamá. Ah, le digo, muy bien. Me dice, mire, mi mamá es la señora que está allá. Y allá como a unos 40, 50 metros había otra familia. Ah, le digo, qué bien. Y me dice, ¿vio el señor que está al lado de mi mamá? Sí. Le digo, ese es mi papá. Muy bien, le digo, muy bien. Yo esperando que se fuera. Muy bien, le digo. Y me dice, ah, y el señor que está al lado de mi papá es el novio de mi mamá. Y ahí le dije, siéntese, vamos a conversar, no se vayan. Ya me interesó el diálogo. Le digo, por favor, siéntese. Saqué las galletas, le digo, necesito compartir contigo que me enseñes algo. Bueno, yo soy abogado de profesión. La muchacha me dio una lección a mí sobre lo que era un juicio de tenencia de hijo, de problemática. Le digo, ¿dónde viven? Todos en esa cabaña que está ahí. Digo, cuando la gente se acostumbra a cosas en la vida. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor se han acostumbrado a vivir con ciertos dolores? Hay gente que me dice, pastor, este dolor de cabeza que no me deja. Yo quiero decirte algo. Si usted se acostumbró a vivir con ese dolor, usted debe saber que ese dolor se puede eliminar. El problema es que uno se acostumbró a eso. Hay muchas personas acostumbradas de verle dinero a medio mundo, donde van, dejan deudas. Aquí no pasa, gracias a Dios, pero allá le es donde yo vivo. El punto es que cuando usted se acostumbra no lo cambia. Hay cuantos muchachos se acostumbran a que le vayan mal en la escuela y ya declaran, soy mal alumno y se acostumbró a eso. Mentir. Gente que con la mentira tiene ganancias temporales, pero luego sus derrotas son aplastantes producto de la mentira, pero están acostumbrados a eso, mienten y mienten. Aquí no pasa, gracias a Dios, pero allá le es donde yo vivo. Gente que se acostumbró a estar en un estado depresivo, pero no es que circunstancialmente tiene una presión por las cosas de la vida, una tristeza, problemas que tenemos los seres humanos, sino gente que practica la depresión como estilo de vida. Gente que se acostumbró al engaño, gente que se acostumbró a la inconstancia, hoy están, mañana quién sabe. Pastor, este año cuente conmigo, eso te lo dice el 2 de enero. Usted lo busca el 5 de marzo y no está en ningún lado. Gente que hoy está acá, mañana está allá, mañana. Usted no sabe, no puede, no son previsibles. Gente que se acostumbró a la doble vida como cristiano en el templo, tienen una actitud, cantan canciones, oran por la gente, hablan lengua. Y en la calle usted dice, Dios mío, ¿será que va a la iglesia? El punto es que a usted a lo que se acostumbra nunca lo cambia. Y esto es un principio. La pregunta es, ¿a qué se ha acostumbrado usted? ¿Hay algo que le está haciendo daño? Porque si usted se acostumbra nunca lo podrá cambiar. Si una mujer acepta que su marido le pegue una vez y no hace nada, esa mujer califica para que ese hombre le pegue toda la vida. ¿A dónde abre una puerta para escaparme? Ah, por aquel lado. Mi pregunta es, ¿qué cosas le están dañando a usted y se acostumbró? Porque cuando usted se levanta un día y se enoja y se revela contra lo que le daña y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo pude llegar a esto? ¿Cómo pude infringirme este daño? ¿Cómo pude aguantarme tantos años? Y usted empieza a decir, se terminó, nunca más. Dios que está en el cielo, dice, ¿qué estoy oyendo? Ahora tú y yo estamos de acuerdo. Yo voy a comenzar a moverme en tu vida. Verás un cambio en tu vida. Se lo intentaré explicar bíblicamente. Israel, brevemente. 430 años de esclavitud. Escuche eso. Diga conmigo, 430 años. ¿Un buen día? 430 años después. ¿Se levanta Dios una mañana, para decirlo así? Habla con Moisés y dice, Moisés, vamos a sacar al pueblo de esclavitud. Y pobre hombre, o sea, le delegan una tarea de rescatar a una multitud de gente que hable con Faraón. Y yo, Pastor Richard, me he preguntado muchas veces, ¿por qué 430 años? ¿Por qué esa cifra? ¿Por qué no fue 228, 115, 48, 1224, 125? ¿Por qué 430 años? ¿Por qué esa cifra? ¿Por qué esa y por qué no otra? Y la respuesta la encuentro en la Biblia, porque la Biblia declara, Dios le dice a Moisés, yo he oído el clamor de mi pueblo. Bueno, es decir, un día la gente dijo, se terminó, basta, no queremos vivir más así. Basta de vivir una vida antinatural, que nos peguen todo el día, que no nos den un peso, que nos hagan vivir una vida antinatural, que roben nuestros derechos, trabajar todo el día, que el amo se haga rico, yo debiéndole plata a todo el mundo. Basta, se terminó, se terminó del autoabuso, se terminó, basta, se terminó. Y cuando Dios escuche ese tipo de cosas, Dios empieza a ponerse, empieza a funcionar lo que se llama el poder del acuerdo. He decidido libertar a mi pueblo. Señores, voy a declarar algo, no me diga amén, piénselo, si está de acuerdo conmigo, el jueves diga amén, pero piénselo. A veces es mejor morir por algo que vivir por nada. Ellos clamaron a Dios y gimieron, señores, esto no es vida, no queremos estar un segundo más aquí, hace algo, por favor, porque a Egipto le había robado la dignidad al pueblo de Israel. Lo había hecho vivir una vida antinatural, despojarlo de sus derechos, que trabaje, el amo se hace rico, lo separan del fruto del trabajo. Es lo que ha hecho el diablo con el ser humano. Usted nació para vivir bajo el manto tierno y amoroso del Padre Celestial. Efesios lo dice tremendamente, ustedes estaban sin Cristo, en otro tiempo, separados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de las promesas, lejos de Dios. Es decir, el sistema que gobierna el mundo actual diabólico separa al hombre del Creador. Como una planta que es desarraigada de la tierra, por eso hay tanta gente que se está secando. Pero cuando usted vuelve a Dios, el Señor le regresa sus derechos, usted se conecta a la fuente, usted comienza de Dios, usted vuelve a pensar que hay un mañana mejor, que hay una oportunidad de cambio, que un milagro puede ocurrir, usted le renacen ilusiones, sueños, expectativas, usted se conecta con Dios e inmediatamente usted toma esa línea que está allí, el Wi-Fi, usted lo toma y empieza a decodificar cosas que Dios empieza a soltar. Y usted dice, Dios mío, ¿cómo pude estar viviendo así? Y usted dice, voy a recuperar el respeto de los hijos, de la familia, voy a restaurar, voy a cambiar de vida, voy a mejorar, voy a pegarle una patada a los malos hábitos, a los vicios. Levánteme su mano al cielo. Yo quiero decretar en el... Por favor, quiero que levante su mano. Si no levanta su mano, no te preocupes, que Dios te bendiga menos, pero que te bendiga de todas maneras. Es un modismo de este predicador que han invitado yo con mucho cariño y respeto. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo. Quiero decretarte un nuevo tiempo. Quiero pedirte, por favor, que le pegues una patada a lo que te has acostumbrado y te han manipulado, te ha intimidado. Y lo digo con absoluto respeto. Pero a veces los seres humanos somos animales de costumbre. Nos acostumbramos al fracaso. Nos acostumbramos a que abusen de nosotros, que nos pisoteen. Pero quiero decretarte hoy que si te pones de acuerdo con Dios, un tiempo nuevo vendrá, un milagro Dios hará, una puerta grande Dios abrirá en tu favor. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús. Y si lo crees, diga conmigo amén, por favor. Mire, trataré de explicárselo de esta manera. Quiero ir al cuadro nuevamente. Ahí está el hombre, el sacerdote, y recibe esta noticia. La noticia lo impacta. Quisiera pedirte algo, por favor, que te enojes. Pero ¿cómo un pastor no debe hablar de eso? Mejor que hable de paz. La Biblia nos enseña algo. Pero, airaos, pero no pequéis. Señores, hay cosas con las cuales nos debemos tener que comenzar a enojar en la vida. Usted no puede, a ver si lo intento explicar así, acostumbrarse al autosabotaje. Hay gente que se inyecta basura en sus venas. Hay gente que toma lo que no debe. Hay gente que mira lo que no debe. Se autosabotaje. Hay gente que se auto-infringe daño. Hay ciertos hábitos malos que te han hecho vivir por debajo de tus posibilidades. Han dañado en tus cosas más íntimas, dañaron tu hombría, tu feminidad. Y te han mantenido por debajo. Y claro, le tienes que poner ganas a la vida y sales a luchar porque no te queda otra opción, porque tienes cosas que enfrentar. Y bueno, al cabo que te pones un poco de maquillaje, bueno, serían las mujeres, los hombres no, espero que no, por favor. Y te arreglas un poco y sales a la vida, a enfrentar la vida, porque es más, podemos estar un domingo como este y como eres buena gente y eres peducado, respetuoso, escuchas este mensaje y hasta te atreves a decir un amén. Y lo valoro profundamente, pero hay cosas en nuestra intimidad que nos limitan, nos intimidan. Y yo vengo como enviado del Señor hoy a decirte que tu oración ha sido oída, que una puerta grande Dios va a abrir, que puedes levantarte a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Y vengo a declararte que Dios te va a sorprender. Y quiero que recibas esto. No sé si puedes venir con el piano, por favor. Quiero pedir que recibas esto. Por favor entusiasmese un poquito, por favor. Si no está entusiasmado, hágamelo para que yo me crea que usted está entusiasmado. Pero quiero que abra su mano grande, por favor. Haga grande, lo más grande. Le voy a dar un regalo. Cuando usted le da un regalo, ¿usted cómo lo recibe? No le regalo nada entonces. Si yo le doy un regalo pequeñito, usted me dice, bueno, gracias, pastor. Pero si llego a la puerta de su casa, golpeo su casa, y tengo un camión allí, y bajo un regalo, ¿usted cómo lo recibe? Póngame cara de regalo grande. ¿Cómo es? Ya inventamos algo nuevo doctrinalmente. Que Dios nos perdona. Las cosas que hacemos, Dios mío. Yo recibo todo lo que Dios tiene para mi vida. Yo quiero decirte algo. Hay gente que estaba dormida y se va a despertar. Hay hijos tuyos que habían sepultado la inquietud de que estuvieran aquí, pero lo vas a ver aquí alabando a Dios contigo. Te lo declaro como enviado de Dios, como un profeta del Señor. Declaro que algo Dios va a hacer. Hay gente, hay oportunidades que habías dado por perdida, pero viene Dios a decirte que tu oración ha sido oída. Que una puerta grande Dios va a abrir. Que un milagro viene de camino. Quiero que lo recibas. El problema son nuestras estructuras pensantes. Intentaré explicarlo. ¿Cómo es posible? Estimado hermano, usted que toca el piano también. ¿Cómo es posible que un hombre que se dedica a las cosas de la religión, un sacerdote, un hombre del oficio, permítame llamarlo mal llamado, de la religión, que se dedica a las cosas espirituales, ¿cómo es posible que venga un ángel a traerte una noticia y se atreve a empezar a discutir con un ángel? Por amor de... Piénselo. ¿Qué suena ese piano? Imagínese el grado de locura si quiere puede bajar su mano. Imagínese. ¿Cómo tú puedes discutir con edad, con un ángel? Un ángel que nació en la eternidad, ¿cuánto podía tener esto? Si yo tengo 80, 90, el otro nació hace cuántos miles de años atrás. ¿Cómo vas a pelear con edad, con un ángel? Las estructuras pensantes. Es que yo soy un viejo y que no sé qué, y yo viejo. ¿Y cuánta gente tiene estructuras? No es que yo... Oiga, usted tiene derecho a tener estructuras, porque la vida le enseñó cosas. El problema es cuando sus estructuras pensantes limitan lo que Dios quiere hacer. Eso... Gente que me dice, eso yo ya lo sé. No vienes al congreso de hombres, yo ya lo sé, que me van a enseñar a mí. Aquí nadie lo dice, gracias a Dios, pero allá lejos yo vivo. Y discutiendo Zacarías, que cuidé su prestigio, dije que era un buen hombre, lo honré, usted no podrá decir que yo he hablado mal de él. Y el hombre está en la discusión que su envío, y el ángel se cansa, y le dice, basta, se terminó. No sé qué tú eres, si eres viejo, en cuanto a lo que tú creas, lo que creas. Yo, en cuanto yo, yo soy un enviado de Dios. Y no me importa lo que tú pienses, vengo a decirte que va a tener un hijo. Y cuando le vas a poner Juan, no otro, Juan, a ver si entiende, Juan. Zacarías repite, Juan. No, porque... Ah, y encima, mire lo que ocurre, con todo respeto, no se me enojen las señoras presentes, pero escúcheme, la señora está atrás escuchando lo que pasa, no es que todas las mujeres escuchan atrás lo que pasa, pero en este caso, no es, perdón, perdón, no se va a querer ofender conmigo, sería injusta usted conmigo, yo no estoy hablando mal de usted. Pero la señora está allí, entonces Zacarías le plantea, yo soy un viejo, y como Zacarías es un caballero, le dice, y mi mujer es de edad avanzada, pero está diciendo, es una vieja como yo, eso es lo que está diciendo. Lo que pasa es que es un señor honorable, un caballero que se expresa bien, él dice, de edad avanzada, pero mentalmente, él dice, una vieja como esta no tiene posibilidad, y yo, oiga, ¿de qué me habla? Y el ángel se molesta tanto que lo deja mudo, dice, porque si sigues hablando vas a abortar el milagro, lo vas a cancelar, no te puedo escuchar más, mudo, listo, se terminó, hasta que el niño no nazca, y ahí andaba, Zacarías, pero mudo. Por favor, pegue un salto y póngase de pie conmigo. Dije un salto, bueno, levante su mano, ábrele bien grande, perdóneme, discúlpeme que el hecho de trabajar tanto, no es correcto, discúlpeme, me he sentido en casa, por eso sí, perdóneme, pero, abra su mano grande, me recuerda que día es hoy, perdón, me recuerda que día, que día es, estamos en el mes de marzo, y es cuatro, y en mi país son las cinco y diez, aquí son, una y cuarto, anote esta fecha, marzo, cuatro, una quince, pm, tu oración ha sido oída, una puerta grande, Dios va a abrir, un milagro viene del camino, Dios te va a sorprender en los próximos días, y cuando el hijo nazca, el hijo traerá gozo y alegría, declaro para esta casa que hoy pisa mis pies, declaro para esta tierra, para tu vida, días de gozo, días de extrema productividad, productividad, usted que nos está viendo, reciba la palabra, en el nombre de Jesús, hay lágrimas que van a ser enjugadas, hay corazones que serán restaurados, hay gente que es bendecida hoy, en el nombre de Jesús, le entrego ya al pastor, pero si usted se identificó, incline su rostro un momento, si se identificó con esta palabra, quiero que levante su mano al cielo conmigo, solo si se identificó con este mensaje, veo muchas lágrimas en algunos rostros, casi que podría, el Espíritu Santo me indica de, sobre alguno de ustedes, lo digo con absoluto respeto, levanto tu mano señora, señor caballero presente, levanto su mano, muchachos, levanto tu mano, y en esta atmósfera tan preciosa, donde Dios es honrado, en esta casa donde Dios es bendecido, declaro que una puerta grande Dios abribe, que Dios te va a sorprender, que un milagro viene de camino, que una puerta grande el Señor abribe, quiero que lo recibas en el nombre de Jesús, cuando el Hijo nazca, vendrá con gozo y alegría, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, salga con ánimo hoy, salga con esperanza, con expectativa, pégale una patada a lo que lo daña, y reciba la vida de Dios en usted hoy, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo el Señor, nombre que es sobre todo nombre,